Hola, buenas tardes para los que no me conocen, mi nombre es Yuri. Vamos a empezar ahorita este video. Hoy es dominguito, día del papá. Muchas felicidades para todos los papás del mundo y todos los que miran estos videos también. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Vamos a ir ahorita a la tienda a comprar para hacer una carnita asada para festejar a mi esposo y mi tío, mi compadre y mi cuñado que van a estar aquí con nosotros. Así que hay que aprovechar y vamos a comprar las cosas. Nos vemos al ratito. Miren amigos, ahorita vamos a asar unos chiles para hacer una salsa y unos tomatitos. Quería hacer una salsita verde, pero como estoy esperando a mi cuñado para irnos a la tienda, pues mientras hago la salsita aquí. Ya aquí tengo mis frijolitos recién cocidos, ya están. Y ahorita voy a hacer un arroz, pero ahorita que venga. Así que mientras que se hace eso, para hacer una salsa en el morcajete. En el morcajete queda riquísima la salsita. Así que vamos a esperar a que esté esto. Miren nada más. Aquí hay unos dolores. Rico, 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 rico. No están chamados, ¿eh? Así se... Así me gusta a mí, que estén bien, bien, bien tostaditos. Para que quede bien rica la salsa. Y mucha gente le quita todo ese cuelito, pero yo no, yo se lo dejo. Es al gusto de cada quien, como les guste ya. Como a mí me gusta así, pues así se los voy a dar. Miren, yo ya tengo aquí los cebollitos. Les puse sal de ajo y poquita mantequilla. Ya tengo acá más. Tenemos dos postres. Nopalitos. Y aquí ya está mi... Uy. Mi arrocito, miren qué delicioso. Y mis frijoles, yo se los había enseñado hace rato. Así que... Acá tenemos carne. Pollo. Chorizo. Queso. Compré un guacamole para no hacer. Salsiches para los niños. Tortillas. Mi salsita de... De molcajete. Y los rabanitos. Así que... Y la coquita que no falte. Miren qué rico. Ternita. Allá arriba tengo las cebollitas. Pollitos. Chorizo. Salchichas. Y los nopalitos. Me hace falta los elates, pero ya que esté esto. Qué rico. Miren. Miren. Ahora ya tenemos aquí. Elotitos. Miren nada más. Qué ricura. Miren. Ahí están esos frijolitos. Los rabanitos. Ahora vamos a comenzar este video. Voy a preparar unas... Unas costillitas. Para... En el asador. Las voy a sazonar ahorita. Para... Al rato que venga mi hija. Que tenía antojo de eso. Le digo que lo otra va a preparar. Así que las iba a preparar al horno, pero a lo mejor las voy a poner en el asador. Y unas papitas y un espagueti blanco. De alfredos o rojo. A ver qué hago ahorita. A ver qué sale. Así que vamos a comenzar. Vamos a dejar sazonando estas... Estas costillitas en lo que voy a la tienda. Ok. Así que a empezar. Ok. Yo las voy a dejar sazonando con limón y una naranja. Una naranja. Le voy a dejar así nada más. Y las voy a dejar ahí. Que se sazonen con esto para... Que se fermenten con esto nomás para el rato. Que ya quede... Bien, bien, bien. Me gusta hacerle así como... Ollitos para que... Chupe la carne, la... La naranja y el limoncito. Así. Una vez le voy a echar... Pimienta. Me han robado, me han robado. Se me perdió a mí. Mmm. No sé qué pasó. No tengo mi bote de sal de ajo. Bueno. Pues las voy a dejar nomás así con... Naranja, limón y... Y pimienta. Y ahorita voy a comprar el sazonador para las... Rips. Y ya. Y así que... Esperemos que den... Para chuparse los dedos. Que raro. Tengo un bote grande de... De sal de ajo y no. No las hallé. Pero está bien, porque me quiere echar el bote. ¿Verdad? Y las que... No sé si me lo habrán aquí. Es de mi comadre ese topper. Pues las voy a poner así para que me quepa. Así. Así. Miren. Sí, sí me caben aquí. No me caben. Me voy a... No me caben. No me caben. Yo me tra... así que así los voy a dejar así los voy a dejar y ay cabrón se me fue la bandeja ando usando el topper de mi comadre ayer vino y trajo ceviche y ahí la fila de tu ahorita para rápido que me quiero ir lo puse ahí ok entonces así lo vamos a dejar sazonando y en lo que traigo lo otro lo vamos a meter al refri para que no se eche a perder si había hecho espacio ahí ok bueno entonces nos vemos al ratito aquí andamos en Hobby Lobby viendo todas las cosas miren que bellos cuadros me encanta todo lo dorado de mi así están hermosos estos hermosos esto también me gusta muy muy lindas los colores neutros los colores neutros los colores negros pero son los colores negros si ok está bien miren nada más qué belleza están bien hermosas hay unas cosas que están en muy buen precio y otras muy caras miren como este 14.99 pero hay cosas que sí están a buen precio miren nada más cuánta cosa cuánta cosita hay aquí estos me gustan porque yo quiero cambiar los míos que tengo los míos son del Princess House no sé si cambiarlos todavía estoy indecisa las cosas azules blanco con gris 27.99 oh pero ese está al 50% de descuento oh la ventanita esa está bonita esta estas me gustan para para mi baño está chiquitita pero no ocupo una tan tan chiquita ya van a empezar a poner ahí arriba lo de oh el día del pavo miren todos los platos de arriba pero voy a esperar a que los pongan en el 50 o 40 no hay manteles de banderas ¿verdad? venía por un mantel chicas pero no hay no hay manteles que raro que no haya miren ya están empezando a poner todo eso voy a esperar a que pongan todo 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 para venir a a grabarles un video yo tengo de estas y blancas también tengo todo eso sí vale la pena invertir invertir porque es algo que me gusta a mí me mostro los cuadros pero no les voy a mostrar más eso para cuando pongan todo les muestro bien miren miren ayer me llevé una de estas yo para el hielo estas chiquitas están bonitas 7.99 esto es para meter la servilleta bueno no Y ya está. Vamos a ver si ya pusieron los cajones, mi hijo. Quiero una cajonera para mi baño. Esto también me gusta. Ay, ¿puedes 50 dólares? Qué fea está, no me gusta nada. Pensaba que me gustaba, pero ya no. Quiero una cajonera chiquita para mi baño. Blanca. Porque ya la que tengo ya está muy viejita. Ya la quiero cambiar. Pero no hay aquí. No hay, no hay, no hay. Miren qué bonitas esas. Están hermosos. Verdad que están bonitos. Mi hijo dice, ay, además están bien feos. Porque le digo que me gusta para ponerlos en un jarrón. Sí. Pero dice que no, que están feos. Como que están más bonitos el cremito que este blanco. Sí, ¿verdad? Sí. Pero como yo tengo más blanco en la casa, me gusta más ese. Sí. Y ahí le digo, tú no sabes de amores. Le digo, porque ese sí me gusta. No sabes de coches. Sí. Hay que enseñar. Sí, ¿verdad? Es un buen día. Igualmente. ¿Ya ves, George? Tienes que aprender, hijo. Ah, mira. Estas también me gustan. De estas son de las que tengo en mi casa. En los jarrones de mi, en el jarrón que tengo dorado, son de esas. Quisiera tener mi casa más grande para poner más cosas, pero ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio. Nada más. Miren los cuadros. Cuánto cuadro aquí. Ay, ese de bistro. Está hermoso. Me encanta este. Bueno, amigos, acabo de llegar a la tienda. Les voy a mostrar lo que compré. Miren, compré esta hermosura. Está hermoso. Esto es de... ¿Cómo se llama esto? No, es así como de piedra. Ay, se me olvidó el nombre de... ¿Cómo? ¿De eso? No, se me olvidó el nombre de esto, pero... Que está hermoso, miren. Y este me costó 10 dólares. Miren qué bonito. Me encantó. Está chiquita, pero me encantó así. Y en... Compré también el cuadro. Este. Me encantó. Cuesta 34.99, pero... Me salió en 20 dólares. Porque estaba en especial. Me encantó. Está muy, muy bonito. Bueno, entonces... A seguir. Acomodar esto. Miren, chicas. Ya estamos envolviendo aquí unas papas. Para poner en el asador así. Así. Ya tengo aquí... Heavy cream. Queso parmesano. Tengo... Seis ajos. Mantequilla. Porque... Ya tengo aquí... Cociendo la... La pasta. Para hacer una pasta bien rica ahorita. Ahí disculpen la estufa toda muy grosa, pero... Ahorita la limpiamos. Ahorita que acabo de cocinar. Miren, ahí puse el... El... La cosita esa que compré. No sé ni cómo se llama. Quedó hermoso. Me encantó. Y ahí puse ese cuadrito. Y acá puse este. Nada más que ocupo que mi esposo me los entre bien. Porque lo quiero más para arriba. Dice... Mi pequeño restaurante. Me encantó. Nada más que lo quiero más en traba y ya. Se va a ver hermoso, hermoso. Aquí ya estoy friendo el ajo. Con mantequilla. Lo dejo casi, casi... Quemadito, pero no quemado. Por más cuando está como cafecito así. Ya cuando está así, ya le apago. Bueno, no lo apago, perdón. Le... Aviento la pasta. Huele riquísimo el ajo con la mantequilla. Delicioso. ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Qué pasó? Mi perrita siempre no me deja. Aquí anda detrás de mí. Todo el tiempo. Aquí anda todos los días. ¿Qué pasó, hijo? No, pero ya. Estoy haciendo pasta... Petición de mi hijo. Porque a él le encanta. ¿Cómo me queda esta pasta, hijo? Bien rico. A él le encanta esta pasta. Ok. Vamos a usar la pimienta. Está el gusto de cada persona. Lo que le quieran echar. Y le pongo heavy queen. Le pongo heavy queen aquí. Esto de cebolla me quedó. Y le pongo una bolsita de queso parmesano. Yo se la pongo toda entera y la heavy son nomás la mitad. Toda entera para que le dé sabor. Miren nada más qué delicia. Miren. Riquísima quedó. Lista para mis amores. Miren qué rico está. Ahí va quedando. Miren, así quedó. Salsita de molcajete. Riquísimo. 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 Gracias por ver el video.